Hola, bienvenidos estudiantes de octavo grado a una nueva sesión de aprendizaje en el área de comunicación español. Les saluda la profesora Daisy Noelia Cisner. Espero que estén muy bien tomando las medidas de limpieza e higiene para cuidar de su salud y por supuesto quedándose en casa. Les invito a estar muy atentos y con toda la disposición de seguir aprendiendo. En esta oportunidad vamos a repasar algunos temas que han sido estudiados anteriormente, pero especialmente haremos memoria acerca de estas preguntas. ¿Qué poemas han leído o aprendido? ¿Cuáles han sido los temas tratados en esos poemas? ¿Qué características han identificado? ¿Qué mensaje les han dejado? ¿A qué tipo de texto pertenecen los poemas? Estas preguntas van a ser nuestra guía porque el tema que vamos a ver en esta sesión es la poesía y el mensaje que nos dejan estas poesías. Recordando un poco entonces el repaso que hemos hecho el día de hoy. Es importante resaltar que los poemas son composiciones literarias que tienen una rama propia en literatura. A esta rama se le llama poética y su expresión es generalmente realizada en verso, pero puede también escribirse en prosa. Ahora bien, todo poema posee características especiales como rima, verso, estrofa, ritmo, metro, extensión, recursos literarios o poéticos, la subjetividad y por supuesto la musicalidad. Por lo tanto, explicando todo esto anteriormente, decimos entonces que los poemas pertenecen a los textos literarios. Vamos a compartir con ustedes unos versos de unas rimas escritas por el poeta español Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Muy bien, entonces el tema que vamos a ver, dijimos, es la poesía. Sin embargo, es importante que nos hagamos esa gran pregunta. ¿Pero qué es la poesía? Es uno de los géneros literarios y quizá el más emblemático en cuanto a libertades y potencias expresivas. Las obras del género reciben el nombre de poemas. Suele escribirse en versos de una línea o de menos duración, aunque existe un género, a veces considerado híbrido, de poesía en prosa. Resulta interesante destacar que a quienes cultivan este género literario se les llama poetas y suele atribuírseles una sensibilidad particular ante la vida. Sin embargo, la poesía no trata únicamente sobre sentimientos, emociones, canto de amor o de despecho, sino cualquier tema es digno de convertirse en poema. Muy bien, un dato interesante es que una primera distinción entre la forma de la poesía reconoce dos tipos de poema. Los escritos en verso presentan una estructura interrumpida en que cada verso dura una línea o menos con espacios entre ellos y total libertad de distribución del texto en la página. Veamos un ejemplo. Este es un poema escrito por José Martí que lleva como título Con la primavera. Viene la canción, la tristeza dulce y el galante amor. Con la primavera viene una ansiedad de pájaro preso que quiere volar. No hay cetro más noble que el de padecer, sólo un rey existe, el muerto es el rey. Aquí podemos evidenciar, está escrita en verso, cada una con su espacio correspondiente, las líneas están bien distribuidas y entonces podemos decir entonces que este es un ejemplo de una primera distinción de cómo nosotros podemos escribir los poemas. Entonces ya vimos que los poemas se pueden escribir en verso, pero que también los podemos escribir en prosa. Por lo tanto entonces cuando se escribe en prosa, los párrafos o en este caso los escritos van en uno o varios párrafos continuos. Un ejemplo de ellos es este poema de Rafael Cadenas que se titula Mirar. Veo otra ruta, la ruta del instante, la ruta de la tensión, despierta, incisiva, sagitaria, pico de vísceras, diamante extremo, halcón, ruta relámpago, ruta de mil ojos, ruta de magnificencia, ruta de línea que va al sol, reflejo del rayo vigilancia, del rayo ahora, del rayo esto, ruta real con su legión de frutos vivos cuyo remate en ese lugar, en todas partes y ninguna. Podemos observar que hay diferencia entre el escrito en verso y el escrito en prosa. Debemos también recordar que cuál es la importancia de escribir poesía o de leer poesía, pues radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes. La poesía también nos permite, o más bien leer poesía puede servirnos para entender mejor el mundo o para buscar nuevas formas de decir las cosas. Es necesario aclarar que también la poesía es un espacio de revolución. En ese sentido, muchos poetas se han comprometido con su tiempo y han escrito para denunciar las injusticias y promover un cambio de actitud en los demás. Otro aspecto importante en el estudio del tema de la poesía es el mensaje. La poesía es la expresión de los sentimientos, las ideas y la interpretación que hace un artista de una realidad concreta o abstracta. Quien lee poesía se identifica con el contenido, la siente y la interpreta de acuerdo a sus ideas y experiencias. El mensaje depende del tipo de poesía, del tema o aspecto que trata. Hay poesía romántica, política, ambiental, feminista, militar, infantil, para mencionar algunos ejemplos. Veamos entonces, vamos a leer los siguientes poemas y vamos a identificar qué clase de poesía es y el mensaje que transmite. En esta ocasión entonces, los versos que vamos a leer pertenecen a las rimas escritas por Gustavo Adolfo Becker, de origen español. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé que te diera por un beso. ¿Qué tipo de poesía es? Romántica. El tema, el amor. El mensaje, que tiene un valor incalculable, el beso de la persona que le gusta. Un poema dedicado a Morazán, por el autor hondureño Santos Guarefiáis. Morazán, tu figura legendaria todavía vigila tu terruño, cabalgando prosigue solitaria con la espada flamígera en el puño. Morazán, noble estampa de guerrero, recorrista del ismo los confines, los protervos huyeron de tu acero, egregio general de paladines. Santo laico de espada y de silicio, estadista de verbo tribunicio, indomable cruzado en tu corcel. En memoria de todos tus ideales, esta patria te erige catedrales y te ofrenda el heráldico laurel. ¿Qué tipo de poesía es? De exaltación. El tema, figura de Francisco Morazán. ¿Qué mensaje nos transmite? Expresa el legado del general Francisco Morazán, que todavía vive entre nosotros. Vamos a compartir una poesía escrita por Álvaro Yunque, de origen argentino, la que se titula Cuando sea grande. Mamá, cuando sea grande, voy a hacer una escalera tan alta que llegue al cielo para ir a coger estrellas. Me llenaré los bolsillos de estrellas y de cometas, y bajaré a repartirlos a los chicos de la escuela. Pero a ti voy a traerte, mamita, la luna llena, para que alumbres la casa sin gastar en luz eléctrica. ¿Qué tipo de poesía es? Infantil. El tema central que nos da a comprender es tesoro del cielo. El mensaje que nos transmite, que regalará los objetos bonitos que mira en el cielo a los niños de la escuela, y a su mamá le regalará el más hermoso y útil que es la luna con la que no volverá a pagar energía eléctrica. Y para finalizar entonces con este tema, vamos a ver qué aprendimos el día de hoy. La poesía es uno de los géneros literarios y quizá el más emblemático en cuanto a libertades y potencias expresivas. Las obras del género reciben el nombre de poemas. Suele escribirse en versos, recuerdan ustedes, de una línea o de menos duración, aunque existe un género a veces considerado híbrido de poesía o en prosa. Es decir, se puede escribir en verso, pero también se puede escribir en prosa. A quienes cultivan este género literario se les llama poetas. ¿Y por qué? Porque suelen escribir con tanta sensibilidad particular ante la vida. Sin embargo, la poesía no trata únicamente sobre sentimientos, emociones, cantos de amor o despecho. Recuerden que también se puede escribir sobre cualquier tema y que va a ser digno de convertirse en poema. Entre las formas de la poesía se reconocen dos tipos de poemas, los escritos en verso y los escritos en prosa. Esto lo explicamos bastante cuando estuvimos desarrollando la clase. Pero también es importante que ustedes recuerden que la poesía radica principalmente en que nos permite ampliar nuestros horizontes. Leer poesía puede servirnos para entender mejor el mundo o para buscar nuevas formas de decir las cosas. También sirve para conocer la historia de un pueblo, de una comunidad, de un grupo social y nos ayuda a relacionar la música y el lenguaje. Por último, el mensaje es la poesía. La poesía es la expresión de los sentimientos, las ideas y la interpretación que hace un artista de una realidad concreta o abstracta. Quien lee poesía se identifica con el contenido, la siente y la interpreta de acuerdo a sus ideas y experiencias. El mensaje depende del tipo de poesía, del tema o aspecto que trata. Por eso vamos a encontrar entonces que hay poesía romántica, política, ambiental, feminista, militar, infantil, entre otras. Y para finalizar entonces vamos a realizar una tarea en la que ustedes van a leer el poema con la primavera de José Martí presentado como ejemplo y van a responder a lo siguiente. ¿Qué clase de poema es? ¿Cuál es el tema de este poema? ¿Y qué mensaje transmite José Martí en su poema? Pero sobre todo recuerden, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias!